Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a Encanto, soy Samuel Alamilla, instructor de técnica vocal. Muchas gracias por acompañarme otra vez en este nuevo video, veamos de qué se trata. Ya es septiembre y es momento de cantar todo el repertorio de música mexicana para celebrar nuestras fiestas patrias, así que lo que les traigo es La Viquina. Si has tenido dificultades para interpretar esta bella canción, bueno, hoy trataré de ayudarte con explicaciones y también cómo lo ejecuto. Créanme que no ha sido nada fácil en realidad porque no estoy acostumbrado a cantar este tipo de repertorio. Sin embargo, es bueno saber qué tanto puedes invertir de tu tiempo y aprender y así. Entonces es lo que tuve que hacer para poder ofrecerles algo y que también pudieran aprender. Entonces vamos a comenzar. La Viquina es una canción que tiene demasiados matices que tú puedes abordar, también te puede ayudar a controlar tu aparato de manera de que tenga esa riqueza. Y en nuestra música mexicana, pues la voz masculina requiere que su potencia o que su energía esté en un buen punto de modo de que se pueda proyectar. Ya hemos visto en otro video esta cuestión de la proyección y aquí es donde podríamos aplicar todo esto que se vio. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar en el primer verso. En el primer verso, como una práctica, solamente como una práctica, vamos a ver que la mandíbula la vas a bajar. Y en esa posición vas a intentar articular las palabras sin que se regrese tanto. Posiblemente vayas a sentir que sí se regresa, pero lo importante es que sientas que la boca abre hacia abajo. Ahí en esa posición vas a intentar articular las palabras y sentir que el sonido comienza a estar hacia el cuerpo. Recordar en otros videos también como lo han visto, algunas cuestiones de cómo aplicamos nuestra respiración y de esa misma manera vamos a emplearla para que no tengamos ninguna dificultad. Entonces vamos a ver esta práctica que hice en el primer verso. Vamos a ver cómo lo ejecuto. Solitaria camina la vikina y la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Ahora para el verso 2 lo que vamos a intentar es parte de lo mismo, lo que ya hicimos en el verso 1, lo que practicamos hacia abajo, pero vamos a añadirle la sensación en toda esta zona como si se quedara ahí quieta o inerte o inmóvil. Eso te va a ayudar a que la vibración esté en toda esta zona y que el sonido o la textura tenga como un poquito más de robustez, un poquito más de vibración. Vamos a buscar eso entonces mientras hacemos esta cuestión de la mandíbula hacia abajo lo van a observar en la práctica. Una cosa más que hay que tomar en cuenta es que cuando vas a terminar alguna frase puedes dar la sensación de tus sonidos un poco como si fueran escalando hacia arriba para que te dé el espacio en tu garganta. Y que puedas acomodar bien para que no te sientas como algo raro que está sucediendo. Entonces es muy importante que en momentos puedas comprender cómo escalar esos sonidos sin que se mueva esto. Estamos únicamente hablando de la sensación de elevación, no de las notas, sino de tu instrumento. Entonces es como si lo fueras levantando un poco y para darle paso a la garganta y que las notas se vayan acomodando un poquito mejor. Lo vamos a ver en la práctica. Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Pásalo siendo su real majestad, pasa camina y nos mira sin vernos jamás. Suscríbete, regálame un like, activa las notificaciones, comparte. Muchas gracias. Ahora aquí viene esta otra parte en la que yo creo que muchas veces nos hemos atorado y es normal porque estamos acostumbrados a escuchar la versión de Luis Miguel. Ya recientemente casi como un estándar y la versión de él pues sí es alta porque he escuchado otras versiones que son más graves. Pero la versión de Luis Miguel pues claro que se ha popularizado y que se ha estandarizado. Entonces esta versión en Do al hacer el cambio a este puente la nota más alta en la que llega pues es un Si bemol. Para algunos puede ser una nota un poco complicada. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es ajustar todas las sensaciones como si estuvieran unidas. Que toda esta parte, toda esta parte muscular no moverla tanto. Es muy interesante porque he visto algunos videos de Luis Miguel y hace algo muy parecido. Es decir, no sé, no sé, aunque a veces abre mucho la boca, pero en ocasiones toda esta zona está como muy, muy unida de forma de que todo su apoyo se pueda concentrar y entonces la laringe no se levante. Es más que nada por esa razón de que en momentos podemos hacer este tipo de ajustes para que la laringe se quede acomodada y de que no se levante y que podamos hacer ese tipo de notas altas. Entonces vamos a observarlo en esta práctica. Y el comercial que les tengo, recuerden es que si gustan tomar clases conmigo, les voy a dejar la información para que me busquen. Y si les interesa tomar clases en línea, pues podemos vernos y así a ver qué es lo que podemos hacer por ti. Así que te espero para que trabajemos juntos y que sea una buena oportunidad para aprender más. Así que te espero en clases online. Además, vamos a tomar otros aspectos dentro de lo mismo que estamos haciendo para que no quede tan confuso y que también les pueda ayudar. Estamos viendo esta situación donde la mandíbula tiene que descender. Pero fíjense muy bien, es muy importante que la zona del labio se quede un poco unida en vez de que se caiga. Si no, más bien es un poquito tratar de que la sensación del labio venga como hacia adentro, o sea, como esto. O sea, que no se suelte. Muy importante comprender eso por si les llega a pasar un extremo que sería un poco chistoso, pero para comprobar que el ejercicio de esta zona junto con la caída de la mandíbula lo puedan comprobar es que hagan, por ejemplo, esto. Un poquito, solamente para comprobar que efectivamente tienen esa sensación de que el labio está con la sensación del hueso como pegado, está junto, porque eso es lo que le va a ayudar al sonido de que no se abra tanto, que no se desparrame. Porque, por ejemplo, si yo hago la, la, en vez de la, 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 en vez de la, la, aquí ya se soltó el labio, entonces por eso tiene esta como sensación como como muy abierta la voz, porque el sonido digamos que se escapa, entonces hay como que contenerlo. Eso nos va a ayudar a tener esta sensación de que el tiembro de ustedes esté en un buen sitio, entonces vamos a tomar en cuenta este factor para cualquiera de los pasos donde hay que tratar de sostener ahí. Ok, eso lo van a observar en la práctica. Otra situación que hay que también tomar en cuenta a momentos es cuando hay que exagerar un poco en la apertura, la sensación de la vocal que no sea tan estrecha, sino de que sea un poco abierta, un poco más abierta de lo normal para que se sienta que va a haber el espacio suficiente para que en el caso de que vayamos a un registro alto, la garganta esté liberada. De lo contrario va a estar muy estrecha esa sensación en la faringe y necesitamos liberar desde la parte bucal para tener esa misma relación con la, con nuestra faringe, con nuestra garganta. De este modo va a ser un poco más cómodo el poder lograr esas notas. Por ejemplo, en la sección tiene pena y dolor que hago esa parte un poco más alta. Tengo que abrir un poquito de más para tener la referencia hacia la nota, pero mi vocal tiene que estar lo suficientemente amplia. Entonces vamos a tomar también ese factor ahí en cuenta. También cuando estamos hablando de que esta parte se quede como pegadita aquí es únicamente para que vaya también la misma relación de el labio o de la parte de abajo. Si tenemos esta sensación un poco lo más unida a la sensación del hueso, entonces nuestra laringe recuerden que no se va a levantar, va a estar en un buen sitio. Pero también por el otro lado, la sensación de cada una de las notas del aire que está subiendo, vamos a tomarlo en cuenta de que la exhalación vaya ayudándonos a que el sonido se mantenga hacia arriba. Aun cuando la sensación de la laringe está por debajo, pero ambas sensaciones van trabajando de la mano. El aire que está subiendo, donde estamos manteniendo el aire en esta proporción hacia arriba y la laringe está por abajo haciendo la vibración. Entonces este es como un puente entre esas dos cosas que estamos hablando para que el sonido se compacte, así es como decimos, y que se sienta como más focalizado, como más hacia el centro de la voz. Aun cuando las palabras suenen un poco más abiertas, pero el timbre está más hacia el centro, no está tan desparramado y también de esta manera es como vamos a evitar que nos fatiguemos de la garganta y que tengamos algún tipo de lesión. Todos estas cositas nos van ayudando. Claro, obviamente que si apenas lo vas a practicar pudiera resultar un poco complicado, es natural, pero con paciencia y observándote con calma, te aseguro que vas a tener muy buenos resultados. Bueno, el tercer verso, ahí lo vamos a dejar porque solamente es dar la base para que ustedes puedan tener una idea y que la puedan aplicar. No tienen que hacer prácticamente todo lo que expliqué, pero solamente lo que ustedes consideren que les pudiera ayudar. Solamente es como una referencia y que al momento de estar observando y a través de las explicaciones, tal vez ustedes puedan tener las mismas sensaciones si es que están teniendo dificultades y que de esta manera puedan sacar su canción y que en estos días lo canten con mucha lucidez, que les salga bien bonito y que ya no tengan esos problemas. Espero que les haya ayudado y que sea algo útil en su vida como cantantes y bueno, hasta aquí con este video. Espero que nos veamos para el siguiente y como siempre les digo, aquí estaremos juntos y en canto.